sean bienvenidos una vez más al rezo del santo rosario a través de radio natividad la 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte el día de hoy vamos a meditar los misterios gozosos con mucha fe y con mucha devoción dándole gracias al señor por este fin de semana que pasó y por toda esa celebración que se vivió en la grita celebrando la fiesta del santo cristo del rostro sereno de nuestro señor y nos vamos a preparar esta semana estos nueve días que tenemos por delante para celebrar el día de la santísima virgen de consolación de tariva el día de nuestra madre el día en que todos los tachirenses se acercan a la basílica y expresan todo su fe todo su amor a nuestra madre hoy lunes está dedicado a implorar por el alivio de las almas del purgatorio y dedicado también al espíritu santo por eso vamos a pedirle al espíritu santo que nos ilumine que todo lo que digamos en esta en esta hora del rosario sea para bien de todas las almas ven espíritu santo encienda los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra antes de iniciar el santo rosario le recordamos que en los controles se encuentra el señor abraham pereira quien estará recibiendo tu llamada para participar en el santo rosario a través del cero dos siete seis tres cuatro tres treinta y uno sesenta y seis dos y los mensajes con sus intenciones a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro uno cuatro treinta hoy vamos a contemplar una vez más los misterios gozosos donde vamos a a pensar en la vida en la infancia de nuestro señor jesucristo y vamos a iniciar haciéndonos la señal de la cruz ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y en un momentico vamos a pensar en todas aquellas cosas que hemos realizado y que no están bien ante los ojos del señor por todas nuestras equivocaciones por nuestra vanidad pedirle perdón al señor por todas esas cosas que nos alejan de él y no nos dejan escuchar y ver la verdad del señor y para ello vamos a rezar es jesús mi señor y redentor jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén en un momento en que nos vamos a concentrar y vamos a pensar en todas aquellas cosas que queremos agradecer y también todas aquellas cosas que queremos pedirle a nuestro señor es un momento para para poner nuestra mente y nuestro corazón ante los pies del señor y pensar en todas esas cosas por las cuales estamos pasando y que debemos darles gracias y otras a las cuales se las debemos entregar al señor en esta parte del rosario que aquí vamos a rezar ofrezco y encomiendo a maría santísima reina universal de toda la creación para que ella se la ofrezca a su hijo santísimo en reverencia y gloria de la sagrada pasión y muerte que padeció por nuestros pecados dirige señor todos nuestros pasos palabras pensamientos y obras y tú virgen santísima alcánzanos de tu divino hijo el que recemos con devoción este santísimo rosario el cual te lo ofrecemos por la exaltación de la santa fe católica por nuestras necesidades espirituales y temporales y por el bien sufragio de las benditas almas del purgatorio que sean de tu mayor agrado y de nuestra mayor obligación amén y bueno en este momento también vamos a pedir por todas las intenciones del santo padre el papa francisco y también agradecerle al señor por ese encuentro de jóvenes que se llevó a cabo en lisboa en portugal el jmj y pedir también por el próximo encuentro de jóvenes que se llevará a cabo en seúl para que toda esa preparación de aquí a esa fecha en que está esté programada pues sean muchos los jóvenes llamados a asistir a ese jmj agradecidos con el señor por ese por esa por ese encuentro también vamos a pedir por monseñor mario moronte y el obispo ayala para que dios los los proteja los cuide y les dé sabiduría en todas las decisiones que han de tomar y mucha salud los misterios gozosos que se van a meditar hoy significan adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico maría nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelio buena noticia que tiene su centro o mejor dicho su contenido mismo en la persona de cristo el verbo hecho carne único salvador del mundo y comenzamos meditando el primer misterio gozoso y vamos a pensar en ese momento en que el ángel gabriel llega y le anuncia a maría que va a llevar en su vientre al hijo de dios la encarnación del hijo de dios el ángel entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque ha llegado gracia delante de dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre jesús y es ahí cuando la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros en este misterio pedimos como fruto de este misterio vivir el proyecto de dios para nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de infinita misericordia sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría de la salvación del alma mía san jose ruega por nosotros quien nos llama a quien tenemos en línea a maría suárez desde donde nos llama desde el pueblo nuevo y cuáles serían sus intenciones bueno tenemos el segundo misterio el segundo misterio que contemplamos la visita de maría santísima a su prima santa isabel en este misterio vamos a contemplar ese encuentro que tuvo la santísima virgen con su prima cuando al enterarse de que su prima estaba esperando un hijo se fue a visitar en aquellos días se levantó maría y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de judá entró en casa de sacaría y saludó a isabel y sucedió que en cuanto yo isabel el saludo de maría saltó de gozo el niño en su seno isabel quedó llena el espíritu santo y exclamando con gran voz dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús en este misterio vamos a pedir como fruto el misterio de dejar la comodidad para ir a servir y decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío perdonad nuestros pecados libranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia amén bueno muchísimas gracias por llamar y participar del santo rosario y vamos a meditar el tercer misterio gozoso en el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del hijo de dios en belén en un pesebre estando en belén le llegó el día en que había de dar a luz a su hijo y dio a luz a su primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera porque no había hallado lugar en la posada en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños el ángel del señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del señor el ángel les dijo no teman hoy nació para ustedes en la ciudad de david un salvador que es cristo señor pedimos como fruto de este misterio imitar la humildad y pobreza de jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos señora ave maría purísima sin pecado original concebida o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de tu misericordia sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía san jose ruega por nosotros y vamos a continuar meditando el cuarto misterio gozoso donde la virgen maría y san jose se dirigen al templo y presentan al niño jesús cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de moisés llevaron a jesús a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del señor pedimos como fruto de este misterio ofrecernos en cuerpo y alma a dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores tras nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío oh mío perdona nuestros pecados líbranos el fuego del cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón inmaculado de maría se la salvación del alma mía el rosario de maría nos libre de todo mal alabemos noche y día a la reina celestial amén muchísimas gracias por llamar y participar del santo rosario el quinto y último misterio que vamos a contemplar el día de hoy es el niño jesús perdido y hallado en el templo cuando jesús cumplió 12 años fueron todos allá como era costumbre en esa fiesta pasados aquellos días volviendo a casa el niño jesús se quedó en jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron así que regresaron a jerusalén para buscarlo allí al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de su respuesta pedimos como fruto de este misterio conocer mejor nuestra fe católica padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona perdonamos a los que nos ofenden dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío perdona todos nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía san jose ruega por nosotros y vamos a hacer las tres ave marías en alabanza a la santísima virgen virgen purísima y castísima antes del parto hacernos mansos humildes y castos de pensamientos palabras y obras dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén virgen purísima y castísima en el parto y saludamos a la santísima virgen y le damos gracias por todas las gracias que ella nos regala y por todas las actividades que hemos celebrado y por las que vienen dios te salve reina y madre dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve aquí llamamos a los desferrados hijos de evas aquí suspiramos pimiendo y llorando en este valle del labio ea pues señora abogada vuestra vuelve a nosotros en sus ojos misericordiosos y después de este cierre muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre oh clemento oh piador oh dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo ahora y para siempre amén y hacemos la letanía a la santísima virgen señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial dios hijo redentor del mundo dios espíritu santo santísima trinidad que eres un solo dios santa maría santa madre de dios santa virgen de las vírgenes madre de cristo madre de la iglesia madre de misericordia madre de la divina gracia madre de la esperanza madre purísima madre siempre virgen madre inmaculada madre amable madre admirable madre del buen consejo madre del creador madre del salvador güeg mandalo virgen poderosa juega por nosotros virgen clemente por virgen por 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 c r aquí Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Ayuda de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina por nosotros, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar y gozar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy para siempre, Amén. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Padre el Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Y decimos por las benditas almas del purgatorio, dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz eterna, descanse en paz, Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz eterna, descanse en paz, Amén. Las almas de todos nuestros familiares, amigos, bienhechores y conocidos difuntos, especialmente las más necesitadas, y aquellas por las que nadie se acuerda de rezar, por la misericordia de Dios, descansen en paz, Amén. Y hacemos la oración por las vocaciones sacerdotales. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada, aumente el número de ministros de tu hijo, para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes, sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación, Amén. Y bueno, ya dentro de nueve días estaremos celebrando el día de Nuestra Señora, la Virgen de la Consolación, y vamos a rezar esa oración hermosa que nos lleva a comunicarnos con ella. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada Nuestra, nos permita que te ofendamos en este día, y para esto, danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra santa religión, y danos muchos y santos sacerdotes, para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Hemos llegado al final del Santo Rosario, y damos gracias a Dios por su inmenso amor, y por este momento, y por todas las gracias que nos regala, por todas esas maravillas que Él nos da. Gracias por haber participado de este Santo Rosario. Sea por siempre bendito y albado el Santísimo Sacramento del altar. Los invitamos a continuar en sintonía de Radio Natividad, la 101.7 FM, 95.7 FM, en la zona norte. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo, y la dirección de nuestra Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira, y quien nos acompañó en este momento de oración, Suleyma Pinto. Dios los bendiga, y feliz tarde, y feliz semana. Sonido de auf品牙 Gracias.